Bueno, para cerrar este demo day del co-working, que yo creo que ha sido intenso y entretenido, pues tenemos una masterclass. Siempre yo creo que, tanto a los que son emprendedores como a los que no, nos gusta escuchar a los mejores. Y aquí tenemos a Jimmy Pons, que es uno de los mejores. Un potenciador increíble de la idea de empresa que tenemos. Una persona que ya tiene experiencia en hacer volar a ciertas compañías a otro nivel. Porque ahora, queridos emprendedores, es el momento de pasar estos proyectos a la realidad. Y la realidad, sabemos que tenemos los mejores productos, como hemos visto, que podemos dar los mejores servicios, pero, como también hemos aprendido, tenemos que darle ese toque innovador. Estamos en un mundo web 3.0, estamos ante un cambio de modelo de negocio bastante radical y hay que enfrentarse a ello con los mejores. Y Jimmy Pons es de los mejores. Y aparte, ante esta tecnología, ante esta digitalización que nos lleva a muchas prisas, también está el factor humano, un factor humano que tenemos que preservar porque es el alma de nuestra empresa. Pero bueno, esa es la idea del mensaje de Jimmy Pons, pero mucho mejor que lo explique él. Bueno, primero, la enhorabuena a todos vosotros. Me han encantado todos los proyectos. Y quizás una de las cosas que me han gustado es que algunos habéis vuelto a vuestro pueblo, habéis vuelto a vuestras raíces. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas. Porque al final, yo soy de Menorca, vivo ahora en Madrid. Y recuerdo cuando yo empecé, yo siempre he dicho que ojalá hubiera encontrado, hubiera tenido. Yo la EOI cuando tenía 18 años y quería un caballo. Entonces dije, yo no me puedo permitir comprar un caballo. Así que lo compré a plazos y dije, pero yo tengo que sacarle rendimiento. Y entonces empecé a dar clases con el caballo. Pero ¿qué pasó? Al cabo de tres meses el caballo se rompió una pierna. Tuve que sacrificarlo y pagar un crédito durante tres años de un caballo que no tenía. Esa fue mi primera lección como emprendedor. Así que tenéis que... Está bien, tranquilos. Esa es la lección que os tenéis que aprender. No, no he sido yo que me he caído a propósito. Que me he caído a propósito. Que forma parte del show. Ahora espero no haberme roto los pantalones. Porque llego a casa y mi mujer me mete una bronca que no veas. No es verdad. Me he caído a propósito. Porque a partir de ahora vienen estas cosas. Hasta ahora habéis tenido la EOI, la Junta, ayuda, mentores. Pero os vais a caer como tú te caíste con la pandemia. Yo cuando llegó la pandemia, el 90% de mi negocio eran acciones presenciales, congresos en Latinoamérica, clases en la EOI presenciales. Además, tengo una empresa que se llama Rutas Menorca, que hacemos algo muy parecido con lo de Conqueando. Y también pasamos de 40 grupos a ninguno. Y fue muy complicado. Y la vida de emprendedor es lo que tiene. Te caes. Pero hay que volver a levantarse. Y con más fuerza si cabe. Eso es resiliencia. Una palabra que ahora está súper de moda, ¿no? Por lo tanto, felicidades, pero a partir de ahora viene lo difícil. Si os ha parecido difícil esto, lo que viene ahora es mucho más complicado. Porque os vais a caer, vais a sufrir. Pero yo sé que ya tenéis unos buenos mimbres y que estáis preparados para eso. ¿Y cómo te enfrentas tú a todo esto? Pues te enfrentas a través de la innovación. He visto quesos, trufas, aceite de trufa. Habéis colaborado entre empresas. Y hace 20 años yo he trabajado en temas de calidad. Pero hoy la calidad ya no es suficiente. Tener un producto de calidad no es suficiente. Hace falta que apostéis por la innovación. Y ese es un poquito el mensaje que os quiero levantar hoy. Además, decía Coco Chanel, que creo que de marcas y de sabía algo, decía que o eres único o, ¿qué pasa? Que eres irreemplazable. Y después Guy Kawasaki, que es uno que fue brand ambassador y fue todo de Apple, decía, o eres único o eres el barato. O eres barato. Y yo digo, o el más barato. Por lo tanto, la innovación os tiene que servir para ser únicos. Para buscar vuestra esencia y que eso sea vuestro leitmotiv a partir de ahora. Y cuando tú dices, vale, Jimmy, ¿cómo empiezo a innovar? Pues son cinco pilares. Primero, centrado en el cliente interno y el externo. Basados en la sostenibilidad. Apoyados por la tecnología. Pero hay dos cosas que no te da la tecnología. Y uno es un sistema. Establecer, sistematizar vuestro proceso de creatividad e innovación. Porque sin sistema es muy complicado. Y más cuando eres emprendedor. Y sobre todo, tener adaptabilidad. Tener capacidad de adaptarse a los retos que vengan. Ahora se llama COVID. Mañana se llamará problemas económicos. Mañana pasado se llamará, no sé. Yo espero que no salgan las noticias. Después de la ola número 12 de la pandemia, seguimos aquí adaptándonos. Pero es una cuestión de hacer todo eso. Lo que está claro es que para el 2030, además de una agenda, he visto mucha gente trabajando los objetivos de desarrollo sostenible, que está muy bien. Y para el 2030 tendríamos que haber de alguna manera en nuestra sociedad, haber implantado esto. Yo no sé si sabíais que los objetivos de desarrollo sostenible habían empezado ya en el 2015. Llevamos cinco años y hemos hecho muy poco. Así que yo no sé cómo vamos a llegar con esos objetivos al 2030. Lo que sí sé o podría intuir es que de repente la inteligencia artificial ya está con nosotros de verdad. Ya lo está de alguna manera en Google Maps cuando te dice cómo llegar y te dice un montón de cosas. Eso ya es alguien que está trabajando en esa línea. Que la computación cuántica, que las impresoras 3D, que los ordenadores ya no hará falta casi ni programarlos, porque habrá el machine learning, que la realidad aumentada, mixta, virtual, yo ya no sé cómo se llamará, pero será una mezcla entre la realidad real y la tecnología, nos va a hacer vivir. Solo tenemos que ver las últimas películas que están saliendo. Ya no sabremos si es real, si es virtual. Y era un momento que la calidad de la imagen será tan fuerte que hasta el cerebro perderá connotaciones de sentido. Por eso cuando tú te metes en una montaña rusa de realidad virtual, hay gente que se cae al suelo. Y sabe perfectamente que está sentado en una silla normal, pero es que engaña al cerebro. Por lo tanto, eso nos va a engañar. Ahora, todo lo que es blockchain, los ordenadores, que ya no son ordenadores, serán robots y además los tendrás al lado y trabajarás con ellos, los co-robots. No los robots que hacen toda la parte de, diríamos, de construir coches. ¿Habéis visto cómo se construye un coche en Tesla? Si tú ves un vídeo de Tesla, hay muy pocos humanos por ahí. Es robótica pura y dura. Pero los co-robots serán los que tendréis que colaborar con ellos y trabajar con ellos. Como hoy trabajáis con un ordenador. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en hotelería, yo usaba una máquina de escribir. Ya sé, me conservo bien. Ya sé, creo que el de Hunting Castilla-La Mancha también lo decía. Porque hacemos lo que nos apasiona, que sí. Y eso es lo que te mantiene joven. Bromas aparte. Los drones, que harán un montón de cosas, que nos comunicaremos mentalmente. No hará falta usar el móvil. Si yo tengo el canal, yo me podré comunicar contigo y pedirte unas flores para que me las mandes a casa. Probablemente eso será una realidad. Ya lo es hoy. Pero a nivel de laboratorio. Pues en 10-15 años será cada vez más común. Que los coches irán más o menos solos. Y que el 6G ya estará aquí. Ahora nos hablan del 5G. Pero en 10 años estará el 6. Y después vendrá el 7 y el 8. Esto es un sin parar. La tecnología no solo nos cambia la manera que tenemos en hacer las cosas, sino que nos va a cambiar a nosotros mismos como seres humanos. Y solo tendremos dos alternativas. Yo quizás no, pero mi hijo de 16 años, Unai, pues o nos tendremos que aumentar para ser compatibles con las máquinas. O tendremos que hacer cosas totalmente diferentes, más humanas, que no puedan hacer esas máquinas. Y ese es nuestro reto para los próximos 10-15 años. Entonces, al final, en un mundo donde las máquinas van a hacer gran parte de nuestro trabajo, ¿qué nos queda a nosotros los humanos? ¿Qué nos va a quedar a nosotros? Pues una reflexión que tenemos que empezar a hacer. Mirar, McDonald's cada año tiene más restaurantes y contrata menos trabajadores. Esas son estadísticas. Si tú empiezas a ver que esto es un robot que limpia los baños de un gimnasio, de zonas comunes. Oye, y lo hace de maravilla, ¿eh? Y en un tiempo récord, además. Ni pide días libres, ni descansa, ni... Bueno, hasta ahora no tienen sindicatos. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con las señoras que limpian? Eso es una realidad. Y para eso nos tendremos que preparar. Y no solo lo parte mecánica. Cuando sean las máquinas más listas que nosotros, cuando tomen mejores decisiones, ¿cuántas veces habéis tomado o habéis cometido el mismo error? Tres veces. Porque los humanos somos así. Y frente a las máquinas lo vamos a tener complicado. Por lo tanto, del customer-centric, que ahora nos tenemos que centrar en el cliente, hay que ir a esa parte más humana. Y a mí me apasiona buscar el equilibrio entre lo humano y lo tecnológico. Porque si no, nos estamos cargando a nuestra propia sociedad. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos a incorporar una capa de human-centric más de que sea dirigido al customer-centric. Entonces, ya no será suficiente que seas un chico o una chica lista, que tengas un alto coeficiente de inteligencia. Mirad, yo, la verdad es que, puedo confesar una cosa, yo dejé el colegio muy pronto. De hecho, en uno me echaron, no por temas oscuros, porque no me llevaba bien con los profesores cuando no me gustaban lo que decían o lo que hacían. Y entonces dije, ostras, no vas a ser nada. De hecho, tuve una novia que su madre no me podía ver. Y me decía ella, es que mi madre dice que no eres suficiente bueno para mí. Que como que no era, ni tenía carrera, ni estudios. Y eso tengo que confesar, ahora que no me oye nadie, creo que esto no queda grabado, ¿no? Sí queda grabado, pero bueno, da igual. Yo esto durante muchos años me causó hasta un poco de mal rollo, ¿no? Como de que me sentía inferior. Pero quizás cuando empecé en el mundo de la innovación me di cuenta de que eso fue lo mejor que me habría podido pasar. ¿Por qué? Porque dije, nunca me dejé que me estructurara en el cerebro. Entonces ahora resulta que si tú tienes una idea, antes tenías que ir a una universidad, todo está bien, ¿eh? Yo tengo un niño de 16 años y le animo a que estudie. Pero lo que os quiero decir es que lo importante es que tengáis una pasión. Lo importante es que trabajéis también con la inteligencia artificial, que seáis capaces de tener inteligencia emocional en un mundo multihorario, multicultural, multi... Todo tendremos que trabajar más, si cabe, codo con codo, con personas, con humanos. Y si no tenemos inteligencia emocional, vamos a fallar. Pero sobre todo lo que es la inteligencia espiritual. Y ahora dices, uy, ¿este qué es? ¿Un neo-hippie? No, pues esto la inteligencia espiritual no tiene nada que ver con religión. Trata de cómo eres tú fuerte para afrontar los retos que van a venir a partir de hoy. ¿Estáis fuertes por dentro? Porque eso es muy importante. Porque tú, lo de fuera, lo puedes controlar. No, lo que tú puedes controlar es la parte interior, la fuerza interior. Esa que te ayuda cada mañana a afrontar los retos que os van a venir. Por lo tanto, hay que cultivar también esa fuerza interior. ¿Quién hacía lo de... por ahí? Me ha encantado toda esa parte de las piedras. Porque es una fuerza interior. Y será muy importante que también lo cultivéis. Y al final no basta con tener... Yo tengo 30 años de experiencia siempre haciendo lo mismo. Pues entonces tienes 30 años de antigüedad. No años de experiencia. Porque hacer siempre lo mismo no te prepara para el futuro. Resulta que no te puedes poner en contra de las máquinas. Mirad, en el siglo XIX hubo un movimiento que eran los luditas que se pusieron en contra de las máquinas de vapor. Iban a destruir las máquinas de vapor. Es como si tú, cuando salió a Internet, vamos a destruir Internet. No puedes destruir la tecnología. Te tienes que abrazar a la tecnología. Kasparov, cuando perdió contra el ordenador, que fue creado por IBM, dijo... No hay que tener miedo a las máquinas. Tenemos que trabajar con ellas para ser mejores frente a las máquinas. Y no sé, ¿conocéis a Yuval Noah Harari? Es uno de los filósofos más importantes de este siglo XXI. Y él dice, solo necesitamos dos cosas como seres humanos para afrontar lo que venga. Uno es la estabilidad mental y la inteligencia emocional para poder reinventarnos constantemente. Porque eso va a ser el día a día. Reinventarse. Eso es algo que tenemos que poner ya en cuenta. Y marcará la diferencia entre los que se adaptan y los que no se adaptan. O él habla de sucumbir, de morir, de desaparecer, como muy bien decías tú, de las empresas que desaparecen. Por lo tanto, es muy importante esa parte emocional y esa parte espiritual. Mira, Ricky Rubio no creo que sea un gurú. Es un deportista de baloncesto que lo ha ganado todo. Pues él dice que su secreto es meditar 10 minutos cada día. Ese es el secreto de su éxito. Por lo tanto, el trabajar la parte espiritual es muy importante. Y lo que está claro es que no vamos a volver a lo de antes. Que se olviden las personas que piensan que esto va a volver a ser igual que antes. Se acabó. Nada va a volver a ser. ¿Vosotros sois igual que antes, como personas? Después de este año y medio. ¿Habéis cambiado algo? Probablemente sí. Por lo tanto, si la sociedad cambia, las empresas también cambian. Porque somos los que ofrecemos los productos a la sociedad. Por lo tanto, lo primero antes que innovar una cosa. ¿Vosotros tenéis un propósito en la vida? ¿O hacéis las cosas porque, bueno, es que llevo 20 años haciendo lo mismo? Pues para encontrar un propósito, yo recomiendo que uséis el ikigai. ¿Os suena el ikigai? ¿Sí? Muy bien, qué bueno. Pues al final es cuando encuentras un equilibrio entre lo que amas, entre lo que eres bueno, por lo que te pagan y lo que necesita el mundo. Cuando tú buscas ese equilibrio, has encontrado tu propósito en la vida. Y cuando encuentras tu propósito en la vida, da igual si llueve, si hace sol, da igual si nieva, tú te levantas cada mañana con ganas porque tienes un propósito. Un propósito de algo más que ganar dinero, que también es importante. Propósito de dejar algo, de hacer algo que realmente te apasona. ¿Qué pasa cuando tú es lo que amas, es lo que eres bueno y es además lo que necesita el mundo, o la sociedad, o tu entorno, pero no te pagan por ello? Bueno, pues que serás pobre. Y no mola. No mola. Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué pasa cuando es lo que amas, lo que necesita el mundo y por lo que te pagan? Pero no es en lo que eres bueno, no es en lo que tú realmente aportas. Pues está bien, pero te falta algo. Porque es en lo que tú eres bueno, en lo que realmente puedes aportar. ¿Qué pasa que cuando es lo que eres bueno por lo que te pagan y lo que necesita el mundo, pero no es lo que tú amas? Es que será aburrida tu vida. Te faltará esa chispa, ¿no? Y cuando lo que te falta es lo que necesita tu comunidad o lo que tú haces no queda nada, pasaste por ahí como uno más, pues entonces es una vida sin propósito. Y cuando hagas el último suspiro dirás, bueno, estuvo bien, pero es que ¿qué va a quedar de mí? ¿Qué voy a dejar yo a las futuras generaciones? Entonces, ¿va a mejorar algo el mundo lo que yo haya aportado? Porque eso quizás, además de ganar dinero, además de divertirte, quizás es una de las cosas más importantes en la vida. Mirad, hay un libro maravilloso de una enfermera que se dedicaba a acompañar a la gente en sus últimos momentos de la vida, antes de morirse. Y ella decía que la gente decía, claro, cuando estás a punto de morirte, te sale todo lo de verdad. Y ella decía que la máxima de cosas que decía la gente eran cosas que se podían hacer a partir de mañana, como tendría que haber estado más tiempo con mi familia o con mis hijos, no haber todo el día trabajado, cosas muy básicas, muy humanas, ¿no? Y entonces, oye, ¿y cómo haces un ikigai? Es muy sencillo. Cojo, hoja, lo que amo, lo que me pagan, en lo que soy bueno, lo que necesita mi entorno. Y además, yo he añadido algunas cosas. Lo que llevo mal, lo que me gustaría tener en un futuro y lo que tengo que mejorar. Y empiezo a trabajar. Para mí esto es como una brújula de vida. Es como que cada seis meses, me toca ahora en agosto, paro, tomo aire y replanteo mi brújula. Para que si me desvío, pueda seguir con mi propósito en la vida. Entonces, muy bien. Ahora, ¿cómo aplicamos la innovación? Hay diez conceptos, pero antes que nada, la innovación es algo que tenemos que abrazar. Algo que tenemos que implantar. Lo que pasa es que como todo el día estamos apagando fuegos, no encontramos ni diez minutos para pensar en la innovación. Ni una mañana. Pues oye, menos cervezas quizás y más innovación. No, no, ahora hay que socializar, has dicho, ¿no? El del vino, hay que socializar. Pero se puede socializar pensando en innovación. O juntándoos otra vez, porque ahora termina el coworking, pero yo os animo a que sigáis en contacto y seguro que lo vais a hacer. Pero está claro que no puedes pedir a un equipo innovar sin un sistema. Por lo tanto, lo primero es sistematizar de alguna manera ese proceso de innovación, encontrar tiempo, herramientas. Y sobre todo preparar la innovación mirando atrás, mirando el presente y mirando al futuro. No puede ser que gestionemos las empresas mirando al pasado. ¿Cuánto ganamos en un mes pasado? No, ¿cómo viene el futuro por el presente de hoy? Innovar desde el primer momento, desde la tarjeta de presentación. O lo que llaman la tarjeta de business, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Es que con esto del digital ya no... Ahora son cosas que llevas en el WhatsApp y lo pasas. Pero bueno, este señor vende quesos. Este señor es un abogado especializado en divorcios. Y la tarjeta se rompe fácilmente y los datos están en cada una parte de las tarjetas. Hombre, si no cae la mujer, caerá el hombre. Como que tienes un 50% más de posibilidades. O este señor vende bicicletas. Por lo tanto, empieza a innovar desde el primer momento, cuando te presentas. Después hay... Normalmente la gente solo innova en producto y en marketing. Pero hay un montón. En modelos de negocio, en network, en estructura organizada, en procesos internos, en producto, en compromiso de cliente, en marca, en canal, en servicio, en crear un ecosistema. Al final, mirad, ya sabéis lo que es el modelo de negocio. Pero el modelo de negocio lo tenéis que ir trabajando, evolucionarlo constantemente. Tiene que ser un elemento vivo. No, antes decía, si quieres llegar rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Pues os digo una cosa. Ahora tendréis que aprender a viajar rápido y acompañado. Porque si no, esto no hay quien lo solucione. Solo no puedes. Hay tantas cosas que hacer. Ya os habéis dado cuenta de cuántas cosas hay que hacer. Por lo tanto, empezar a ir acompañados. Ya os conocéis. Ya sabéis cada uno de qué pie calza de alguna manera. No, pues yo os animo a colaborar. Aprender siempre. Long life learning. La EOI tiene montones de cursos, ¿no? No os quedéis solo ahora. Hay que seguir aprendiendo. Porque esto cambia cada cinco minutos. Lo que no podemos es tener mentalidad empresario. Empresa dinosaurio. Porque estamos muertos. O vamos a extinguirnos. Mira, lo que no puedes es que cuando vino la pandemia, los hosteleros desde la asociación, con todo el cariño que yo les tengo, lo que pidieron es que se acabara el teletrabajo. No puedes tú pedir esto. Adáptate tú. Entonces, es una mentalidad de cambio, de mindset, ¿no? Y dices, Jimmy, ¿qué es un empresario? Porque la palabra empresario, a que mola, ¿eh? Hay muchos, demasiados. A lo mejor aquí hay alguno que no se enfade conmigo, ¿eh? Lo digo con todo el cariño. ¿Qué es un empresario? No es uno que tiene forma de dinosaurio, ¿eh? No. Es uno que dice, no tengo tiempo para chorradas. Nos vienen a comprar. Jimmy, ¿vamos a poner los pies en el suelo? Digo, pero si ahora es que lo que hay que hacer es volar. Imaginar, crear, innovar. Eso no se puede hacer con los pies en el suelo. Hay que subir para tener una mejor vista. ¿Habéis visto algún vídeo con un dron? ¡Qué maravilla! Te da una visión brutal de la situación. Pues hay que volar. El marketing online y las redes sociales no sirven para nada. Digo, menos mal que eso, los que decían que era una moda en el año 2007, menos mal que ha sido una moda. Porque llega a venir en serio y la liamos. Eso lo hace mi primo a mitad de precio. ¿Quién era? Eso, ¿eh? Alguien lo ha dicho por ahí, ¿no? Lo del primo famoso. Siempre lo hemos hecho de esta forma. Déjalo, ya me encargo. Yo, tú no sirves para nada. Yo he tenido suerte que he tenido muchos mentores. No jefes. Y me considero un tipo con suerte, ¿no? Tenemos un producto con una marca de calidad. Eso ya hoy en día aquí. A ver, ¿tú vas a comprar un coche esperando que a la semana siguiente se estropee? No. Por eso las empresas, porque hay unos sistemas de calidad que aseguran que ese producto, teóricamente, en dos años no debería estropearse. Por lo tanto, eso ya no es diferenciador. Si no está roto, no lo arregles. Si funciona, no lo toques. Todos los comentarios y opiniones en Internet son falsos. Esto, si lo habéis oído de alguien, esto es un empresario. Y esa mentalidad no nos va a llegar. Hay que cambiar los procesos internos. Hasta yo puedo ser un buen camarero con esto. Estoy por hacerme una en casa. Cocrear con los clientes. Barceló cocreó un hotel con los clientes. Juntarse, mirar apartamentos y restaurantes. En Benidorm lanzaron todo incluido. Júntate, aunque antes a lo mejor era tu competencia. Diseñar nuevos espacios. Evidentemente, yo no os digo que diseñéis cosas de cruceros, pero los cruceros son un ejemplo. De la chimenea, un sitio para escalar. Te montan unas olas. Y encima, en el aire, te montan una bicicleta que vas por el aire colgado a 30 metros de altura. Estos tíos son unos reyes de trabajar el espacio, de optimizar el espacio. Por lo tanto, no todo está inventado. Lo que pasa es que le damos poco a esta. Y sobre todo, no tenemos sistema. Pangea ha revolucionado el tema de las agencias de viajes. Ser anfitriones. Muchas veces, los grandes operadores no pueden llegar al detalle. Vosotros sí, estáis en el territorio. Mirar, una cosa que está sucediendo... Por ejemplo, esto era la Eurocopa ahora. Eurocopa era, ¿no? Sí. No soy muy futbolero, la verdad. Pero dependiendo de qué país tú veías la tele, te cambiaba la publicidad. Entonces, hoy en día, la tecnología y el marketing va a revolucionar todo. Y eso, lo bueno... Yo no os digo que hagáis publicidad en el fútbol, porque todavía no, pero cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que algún día seguro que sí. Pero que todo va a cambiar mucho en ese sentido. Pero sobre todo, mirad, Estrella Galicia, el CEO, dice que lo que no tiene sentido es crear marcas sin alma, huecas. Y eso es muy importante. Marcas con alma, como el alma de queso. Yo soy amante del queso, estoy esperando ya que lo saques para que me avisen. O sorprender al cliente. Mirad, esto fue... Llegué a un hotel a dar una charla y me encontré encima de la cama esto, Innovation Maker. ¿Sabéis dónde está esto de Innovation Maker? Está en mi blog. Lo único que hicieron fue ir a mi blog, estudiarme un poquito y personalizarme cuatro tonterías hechas con una impresora guarripengui del hotel. Nada así... Pero ya con eso, ya generaron un impacto que yo estoy hablando de ellos, es el Hotel Aire de... ¿Cómo se llama? Oviedo. No es tan complicado esto. Simplemente es tener esos detalles. Trabajar el agilismo. Eso creo que habéis tomado algunas clases. Porque los empresarios, el problema que tienen es desde que tengo una idea hasta que voy al mercado, ¿cuánto tardo? No puedes tardar un año. Tú tienes que ser mucho más ágil en ese sentido. Y ya para ir terminando, ¿conocéis la web 3.0? ¿Os suena el concepto? ¿Alguien me podría decir en una palabra qué es el gran cambio que nos ofrece esta web? Todos sabéis, ¿no? La web 1.0, el catálogo 365 días al año online, el 1.5 el e-commerce, el 2.0 las redes sociales, el altavoz del cliente, el 2.5 el móvil, el 2007 smartphone... Todo ha ido evolucionando. Y ahora hay un gran cambio en ese sentido y es que todo se descentraliza. Y si antes el cliente tenía poder, ahora es el rey del mambo. No porque pueda opinar en las redes sociales, sino porque ese cliente casi se puede convertir en un inversor para tu proyecto. dejarme algunas pautas, ¿no? Como os decía, esto ha ido desde pequeño a grande y cada vez es más grande. Y cada vez será más grande. Y cada vez será más importante esa parte. Por lo tanto, es, sobre todo los que os dedicáis a hacer páginas web, tú también llevabas, yo empecé en el 96, así que tú y yo estábamos ahí. De hecho, en el 99 monté una tienda para vender quesos, sobrasadas, libros de Baleares. Perdón. Bueno, no. No, porque si no, hoy saldrían las revistas y sería el Jeff Bezos de la sobrasada. No funcionó. Pero estoy encantado dando clases y charlas para la EOI. No pasa nada. Lo que pasa que, evidentemente, no funcionó. Porque la gente decía nunca daré mis datos en Internet. Pero no, yo le decía pero tú sueltas la tarjeta en el restaurante y el camarero se la lleva cinco minutos y te desaparece de tu vista y tú te fías del camarero. Pues no te extraña que un día hayas comprado una lavadora de repente. No para ti, sino para el camarero. Quiero decir que, bueno, pero fue divertido. Fue muy divertido. Perdí un poco de dinero, pero bueno, a veces, hay una frase que comentábamos hoy con Luis, ¿no? A veces se gana y otras se aprende. Yo nunca pierdo. Siempre y cuando haya un aprendizaje detrás de todo esto. Entonces, bueno, yo le llamo la tokenización del mundo. Ahora hemos impreso, hemos podido imprimir el mundo real, es decir, escaneamos algo en 360 y lo podemos imprimir. Hemos digitalizado la música, los libros, ahora ya las cosas y ahora viene una vuelta de rosca que es la tokenización de todo. Todo será tokenizado. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues bueno, imaginaros que yo tengo un canal en YouTube, youtube.com barra Jimmy Pons, aprovecho para hacer publicidad y hasta ahora yo tenía un acuerdo con Google de yo subo el contenido, tú me pones la plataforma y yo me llevo una parte de los beneficios. No mucha, pero bueno, para unas birras sí me da. Ahora, ¿cuál es la 3.0? Pues una plataforma como Odyssey que lo que es, yo pongo el contenido, Odyssey pone la plataforma, pero cada uno de vosotros que veáis el vídeo vais a cobrar por ver el vídeo. Entonces, si yo tengo mis vídeos en YouTube y los tengo en Odyssey y vosotros vais a Odyssey, os registráis y os generáis una wallet, que es una cartera, ¿dónde veríais el vídeo si podéis ganar un poco de dinerito viendo mis vídeos? ¿Lo veréis en YouTube o en Odyssey? Que es lo mismo, es igual. ¿Dónde vais a ir? ¿A Odyssey? Pues ya está. Eso es la UE 3.0. Hay un nuevo elemento en la fórmula que es el cliente que también recibe su parte de beneficio y eso simplemente por egoísmo de todos vosotros nadie ha dicho no, yo voy a seguir en YouTube, que encima van a vender mis datos, que encima cogen todo eso y me hacen, bueno, de repente un día te encuentras publicidad y dices ¿cómo ha venido esto? Pues porque te están espiando. Cuando todo eso sea una realidad y todo el mundo sepa esto, nadie va a ir a YouTube. Probablemente en cinco años YouTube no será lo que es hoy, Facebook no será lo que es hoy, Twitter no será lo que es hoy e Instagram no será lo que es hoy y si no me invitáis dentro de cinco años y lo volvemos a ver porque esto es lo que está cambiando y esto es la UE 3.0. Hay un nuevo elemento en la fórmula que es que el cliente puede invertir ese dinero ¿en qué? Pues el cliente puede decir oye pues encima por ejemplo esta es mi cuenta ¿vale? Y aquí veis que yo recibo LBCs que son las criptomonedas yo con eso puedo posicionar mis vídeos o puedo ir a un exchange y cambiarlo por dólares tokenizados y después convertirlos a euros. Estoy hablando de dinero constante no constante sino constante constante y sonante y eso es una fórmula imbatible por lo tanto yo después además como tengo mi canal dentro de YouTube pues recibo un extra la gente me puede dar tips es un cambio en todo esto imaginaros todo eso son propinas que me va dando la gente a mis vídeos además de lo que yo voy ganando entonces aquí ganar es win-win todos ganan el que ve el vídeo el que tiene la plataforma y el que hace el contenido esto es un cambio y cuando todo el mundo se entere las nuevas generaciones irán a Odyssey porque todos los que tenemos vídeos en YouTube estamos pasando a Odyssey ¿vale? o Z que también te paga por ver este es el canal de la NASA o un buscador perdón un navegador usáis todos Chrome me imagino ¿vale? pues Brave te paga por usar Brave te pagan por usar un navegador ¿vais a seguir con Google? que encima vende todo lo que sabe de ti ¿o vais a ir algo en la blockchain que además te paga y tiene un valor hoy no sé a cuánto estará ahora o un buscador que te paga por buscar o un Twitter que te paga por hacer cosas o bueno esto es un videojuego que te paga por jugar videojuegos o que la gente tokenizará sus trabajos sus servicios los que ahora tenéis servicios a empresas podéis crear vuestro propio token y jugar con el token es un nuevo mundo cada uno puede crear su token y el token ¿qué será? pues dependiendo de la oferta y la demanda esto es pura especulación puro futuro financiero las finanzas descentralizadas el arte mi amigo Javier Arrés el referente actualmente en el mundo de los NFTs y el criptoarte se ha vendido 400.000 dólares a base de vender en internet ¿cómo? arte digital vender en internet 400.000 dólares Jimmy pero si todo el mundo copia las cosas si uno de los problemas que tenemos es que los artistas no saben cómo hacerlo porque les capturan las cosas no, eso ya está solucionado entonces esto está afectando a las finanzas al arte a los buscadores a los navegadores a todo Dios ¿eso es un cambio o no? o yo me he tomado algo esta tarde en el café en vez de un café me han puesto un café yo que sé alucinador pero esto ya está estos son ejemplos o el arte siempre ha estado en los hoteles o en los bares ¿por qué no tener o de manera digital? tokenizar el espacio pues OVR ha creado una capa en todo el mundo de realidad virtual y tú puedes comprar parcelas de hecho yo tengo cuatro parcelas compradas en Santiago Bernabéu donde yo a partir de ahora cuando alguien entre con la aplicación de OVR yo puedo poner ahí lo que me salga de las narices puedo poner publicidad puedo poner muñequito bailando puedo poner un escudo del Barcelona para ligar ¿no? es mi parcela virtual es más tengo cuatro en el aeropuerto de Málaga cuatro en el aeropuerto de Palma y cuatro en y además tiene una manera virtual a través de realidad aumentada de capturar cofres y ganar OVR tokens tokens ya estoy terminando y esos tokens tienen un valor cada token yo lo puedo comprar esto es que os he hablado tiene un valor económico ¿vale? por lo tanto también encuentras proyectos sociales donde el good dollar son dólares virtuales que tú puedes después ir a estos sitios y pagar con ellos hay gente que te da clases de matemáticas hay gente que te da puedes hacer que la gente se apunte a tus redes sociales y todo esto ¿no? y al final y ya con esto termino proyectos como este hotel se ha tokenizado y ha generado ingresos entonces ya no tiene grandes empresas ni ni grandes inversores sino que son pequeños inversores que han comprado tokens o pisos como este en Sevilla que tú dices bueno yo tengo dos mil euros pues los invierto en este piso con los tokens ¿no? POAP que es un protocolo de presencialidad lo que hace es darte NFTs que tú buscas en tu cartera imaginaos los museos de aquí o todos los diferentes monumentos pues cada vez que yo voy al monumento me puedo descargar un token y ese token cuando tenga nueve tokens recibo la camiseta oficial de Tanancon pues todo eso hace que podamos evolucionarlo y por donde empezamos yo os aconsejaría que empezárais a estudiar todo esto de las criptomonedas no del Bitcoin y la subida y la bajada no de como esto está cambiando el mundo ¿vale? pero también podéis empezar a usar herramientas para cobrar en criptomonedas porque hay mucho dinero ahí y se pueden usar y hay ya sistemas que te lo permiten ¿vale? como os van a pasar la presentación yo lo que quería es que vierais como funciona todo esto y ya nada despedirme daros las gracias y me encanta una frase sobre todo los que estáis en turismo los que estáis en esa mezcla de producto turístico de la trufa y ven a trufe ¿cómo has dicho trufeando? trufoturismo ¿no? trufiturismo pues al final hay una frase que engloba todo lo que estáis haciendo que es de Maya Angelou que dice nadie se acuerda de lo que dijiste algunos se acordarán de lo que hiciste pero nadie se olvidará de lo que les hiciste sentir por lo tanto si yo hoy he conseguido que os haya removido algo esto de la web 3.0 y de la innovación oye es que ahora me tengo que poner las pilas de verdad si he conseguido esto pues misión cumplida y nada muchísimas gracias no os digo mucha suerte porque no necesitáis suerte mucho éxito gracias aplausos 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 Gracias.